Música Nuestra red de colegios Cormun pone en el centro el bienestar de los estudiantes. Es por esto que la dimensión emocional es nuestra prioridad, ya que estamos convencidos de que una adecuada gestión de las emociones puede facilitar y predisponer los procesos de aprendizaje. Consejos para preparar a los niños en este regreso a clases. En primer lugar, explicarles cuáles van a ser las nuevas reglas y rutinas. Anticiparles lo que va a pasar, hablar de los cambios. Abordar sus miedos y preocupaciones es fundamental. Retomar las rutinas de sueño. Recuerden en lo posible evitar llegar tarde a buscarlos al colegio. De esa manera vamos a disminuir los niveles de ansiedad y de inseguridad. Generar espacios en los que se reconozca continuamente de forma verbal los esfuerzos. Y por último, también permitirles que ellos puedan expresar cómo se sintieron y qué les pasó en esta vuelta a clases. 4 ¡Gracias! ¡Gracias!